¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast de Práctica Test. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Estamos transmitiendo este podcast live a través de Instagram. También después lo van a poder revisar en YouTube, en Spotify. Y vamos a darle la bienvenida a el profe Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? Muy bien, David. Muchas gracias. ¿Tú? ¿Todo bien? Todo bien. Es un gusto comenzar nuevamente con nuestros podcasts, que son muy útiles. ¿Para quién? Para las personas, principalmente, que están preparando su examen teórico de conducción. Lo que nosotros hacemos es educación vial. También hablamos del examen. Pero lo más importante es poder enfrentar de buena forma este test, que es uno de los más difíciles de Latinoamérica. Que la mitad de las personas que lo rinden la primera vez, tristemente lo reprueban. Ahora, hay que preguntarse cómo nos presentamos, qué es necesario para ello. Y para poder aportar en esa línea, vamos a analizar hoy día aquellas preguntas que tienen doble puntaje. Porque, profe Anthony, cuéntanos, ¿cómo funciona el examen? Siempre la gente pregunta, ¿cuántos puntos tiene? ¿Con cuántos puntos apruebo? Hay personas que dicen, profe, me equivoqué solo en una y reprobé. Hay gente que dice, me equivoqué en tres y reprobé. Me equivoqué en cuatro y reprobé por una. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cuántos puntos tiene? ¿Con cuántos puntos apruebo? Ya, el examen tiene un total de 35 preguntas, ¿cierto? Perfecto. Pero tiene 38 puntos, en total. Ya, no cansa la cantidad de preguntas con la cantidad de puntos, ¿cierto? Uno a uno, ¿no? Y esto es porque hay tres preguntas que tienen doble puntaje. Ah, perfecto. Muy bien. Y esas tres preguntas son, ¿cualquier pregunta o son preguntas sobre algún tema específico? No, son preguntas de temas específicos. Los temas de las preguntas de doble puntaje son, velocidad, límites de velocidad, alcohol y drogas. Perfecto. Sistema de retención infantil y cinturón de seguridad. O sea, temas que en la realidad pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte en un siniestro, ¿cierto? Son súper relevantes al momento de conducir. O sea, todos deberíamos tener claro el manejo de estos temas, ¿cierto? En nuestra preparación para poder sacar licencia, pero también luego en nuestra vida de conductor. Claro, es que van bien de la mano con esto que le llamamos nosotros las reglas de oro de la conducción. Ah, perfecto. Que tenemos que saber el tema de la velocidad, cinturón, retención infantil, alcohol y drogas. Son bien parecidos ahí. Ahora, también respecto a la sanción de estas faltas, ¿cierto? Tiene distintas clasificaciones, pero en general... Mira, estamos escuchando sonidos naturales, me encanta. Sonidos naturales de lo que ocurre realmente en las vías, ¿ya? Estas sanciones en estos temas... Mira, justo una emergencia. ¡Wow! La mayoría de ellos constituyen delitos, ¿cierto? O son faltas gravísimas. Infracciones gravísimas. O sea, si hablamos de infracciones, son gravísimas. Perfecto. Si hablamos muchas veces, mayormente de... Ya si lo llevamos al examen, por ejemplo, velocidad, cinturón, son reprobatorias. O sea, también es la sanción más alta en el fondo. Claro. Perfecto. Y entonces, teniendo claridad con ello, ¿ya? Nos vamos a preguntar ahora de qué se trata cada uno de estos temas y vamos a entrar directamente en la velocidad. El primer tema, ¿cierto? ¿Qué es lo que debería saber como persona que se prepara para el examen teórico de conducción? Para rendirlo por primera vez, clase B. Respecto a la normativa chilena. O sea, estas velocidades estándar, aquello que nunca se me puede olvidar. ¿Cuáles son las velocidades esenciales, las primeras, las más importantes? Bueno, nosotros tenemos que tener claro que en una vía urbana nunca podemos pasar los 50 kilómetros por hora. Perfecto. En el vehículo que conduzcamos no podemos pasar los 50 kilómetros por hora en zona urbana. Perfecto. Una pregunta inmediata. ¿Cómo se yo vuelo en la zona urbana? Porque todos, imagínate a alguien que está prendiendo, que recién se está prendiendo muchas señales y que luego que tiene su licencia dice, oye, pero estoy en zona urbana o no, estoy en distintas comunas, cruzo lugares que parecen más rurales, pero ¿cómo yo puedo saberlo? ¿Cómo se le informa al conductor esta situación? ¿De estar en una zona urbana o no estarlo? Mayormente cuando uno ingresa a la zona urbana dice, zona urbana o inicio de zona urbana. No siempre es así. Hay veces que no está señalizado, entonces tenemos que nosotros darnos cuenta porque la zona urbana son las zonas pobladas, son las zonas donde vive más gente, por así decirlo. Ya, las zonas residenciales. Claro, zonas pobladas, más que residenciales. Ya, perfecto. Y ya estando en estas zonas, ¿debo andar a máximo 50? Máximo 50. Esa es la velocidad más o menos más común que me voy a encontrar en la mayoría de las situaciones. Que yo, habiendo o no habiendo una señal reglamentaria de prohibición o de restricción de velocidad, no debo pasar los 50. Ya si tengo otra señal que dice, por ejemplo, 40 o 30, es lo que tengo que, a esa señal tengo que obedecer yo en ese momento. Pero si no habiendo ninguna señal, ningún cartel, ninguna señal reglamentaria que diga lo contrario, el máximo es 50. Perfecto. Que ocurre muchas veces cuando hay una zona peligrosa, puede ser, ¿cierto? Claro. Una zona de curva. Tal cual. Bien. ¿Cuál es la segunda velocidad que uno debe tener claro? La segunda velocidad es la que en zonas rurales, por ejemplo. Zona rural, ya ahí son otras velocidades. Lo contrario de la zona urbana. Claro. Salgo de la ciudad. Salgo de la ciudad y muy raro, o sea, prácticamente no va a decir nunca inicio zona rural. Eso no lo van a encontrar. Uno tiene que, se da cuenta solo. Uno como que sale de la zona poblada y empieza en las zonas rurales. A pesar de nuestra abrupta geografía, podríamos imaginarlo como estar en una región, ya, estar en la ciudad de esa región, normalmente de la ruta 5 hacia la costa, la mayoría está hacia allá. Y cuando uno sale de esta ciudad en Chile, toma un camino que se aleja de la ciudad y va el camino hacia la ruta 5, ¿cierto? Sí. Ese camino, si tiene una pista por sentido, ¿a qué velocidad podría ir ya saliendo de la ciudad? Si es una pista por sentido, son 100 kilómetros por hora el máximo. O sea, podría aumentar la velocidad. Claro. Este 50 dentro de la ciudad, ya, fuera de esta zona urbana, ya podría ir a 100. Podríamos ir a 100 kilómetros por hora, siempre y cuando sea de una pista por sentido la vía. Y luego llegando a la ruta 5. Llego a la ruta 5 y entro a la autopista en el fondo, ¿cierto? Que tiene tramos concesionados. Y estoy en esta ruta 5 que en algunos momentos tiene hasta 3 pistas por sentido. Pero imaginemos 2 pistas por sentido. Ya. ¿A qué velocidad podría ir? Si la vía tiene 2 o más pistas por sentido, son 120 kilómetros por hora, el máximo. Perfecto. O sea, la cantidad de pistas determina ese máximo. No si es realmente una autopista concesionada, autovía o lo que sea, ¿cierto? Claro. Siempre tenemos que pensar que ese es el máximo, ya, porque muchas veces acá en la autopista nos vamos a encontrar con restricción de 100 kilómetros por hora. Ya, muy bien. La ruta 5 norte, en algunos tramos dice máximo 100 kilómetros por hora. En ese caso se restringe la velocidad a 100. O sea, yo tengo que hacerle primero caso a la señal que estoy viendo. Perfecto. Ya, también en zonas rurales, donde de una pista por sentido, como por ejemplo, no sé, Camino, Camino Melipillo, un poco más allá, allá a la altura del monte, del Paico, hacia allá, llegando a Melipilla. Tiene una pista por sentido, pero no. Quiere decir que yo me puedo ir siempre a 100. Ya. Mira, o sea, podríamos entenderlo para que todos les quede claro. Estas velocidades son las que yo asumo cuando no hay señalética. Cuando no hay señalética. ¿Cierto? Va a ser la velocidad máxima a la cual yo pueda llegar. Y en general, debo respetar lo que la señalética me va indicando en el camino. O sea, tal cual. Siempre van a haber señales reglamentarias de restricción de velocidad que vayan diciendo, nos vamos a encontrar con muchas a 70, por ejemplo, ya cuando, no sé, llegando a un lugar más poblado, con más gente, va a decir 50, muchas veces 60. Afuera de un colegio, 30. Eso te iba a decir. ¿Qué ocurre entonces? Ya tenemos un resumen. Bueno, 50 kilómetros por hora, zona urbana. Fuera de la zona urbana, ¿cierto? Que podemos decir zona rural. 100 si es que tengo una pista por sentido. 120 si tengo dos pistas por sentido. Pero, ¿qué ocurre cuando tengo que pasar por un lugar donde hay usuarios vulnerables, ¿cierto? Especialmente niños, zonas de colegio o zonas de tránsito calmado. ¿A qué velocidad debería andar? Mayormente a 30. O sea, zona escolar, zona escuela es a 30 kilómetros por hora. Que podría no estar indicado a 30. Puede estar solamente esta señal amarilla, ¿cierto? Que es de advertencia de peligro, que es la que denota zona escolar. Y yo debo asumir como conductor que es zona 30. Claro. ¿Y cuántos metros son esto? Parte cuando aparece ese letrero antes del colegio. ¿Son 30 metros antes, 30 metros después? ¿Cómo funciona? Cuando aparece el letrero, la señal, ahí ya tenemos que bajar inmediatamente la velocidad. Podríamos ser específicos y decir desde el letrero hacia adelante, ya debería ir a 30. Sí, ya deberíamos ir a 30. ¿Y cuándo dejo de ir a 30? ¿Podría volver a los 50? Creo que es pasando el establecimiento ya, podemos empezar a andar un poquito más... Ya, perfecto. Como retomar la velocidad. Claro. Y también hay un tema de horarios. También hay veces que está, dice, con baliza encendida. Y es una indicación específica. Claro. Pero mientras no esté la indicación, asumimos los 30 kilómetros por ciento, ¿cierto? Claro, sí. Ya, perfecto. Eso está genial. Entonces, ahora el tema que nos falta, que es la forma en la que ayudamos a las personas que puedan aprobar el examen teórico de conducción, es a realmente aprender. Uno se pregunta, y nos pregunta mucho, profe Antoni, en el equipo de práctica test de todas partes de Chile. Nos dicen a todos los que trabajamos en el equipo, denme la clave. ¿Cuál es la clave verdadera para aprobar? ¿Por qué ustedes tienen la fórmula mágica? ¿Cuál es esa clave? Nosotros decimos, no hay fórmula mágica. Tampoco es solamente hacer millones de test, que es importante, pero no es lo más importante. Para poder realmente aprender, lo que necesitamos es relacionar. ¿Relacionar qué? Conectar la información que está en el libro de un nuevo conductor, la información que está en nuestra plataforma, practicatest.cl, como temario, en podcast, audiolibros, etc. Lo que aprendemos en las clases con los profes, conectarlo con la realidad, con mi contexto y con la conducción en sí misma. Entonces, esa relación es la que permite que nuestro cerebro diga, oye, esto tiene sentido. Si yo leo el libro de un nuevo conductor sin darle sentido, mi cerebro dice, esto no me sirve para nada. Por eso luego uno va a dar el examen y muchas veces no nos va bien. Entonces ahora, démosle sentido a esas velocidades. ¿Por qué hay un año, fue el año 2018, que bajó la velocidad máxima de 60? Yo recuerdo haber conducido cuando todavía se podía a 60, no fue hace tanto tiempo, ¿cierto? Y luego la bajaron a 50. Y cuando uno va en el auto no ve tanta diferencia de 60 a 50, ¿cierto? La sensación es muy parecida. Pero tiene que haber alguna causa. ¿Por qué, profe? Cuéntenos. Claro, porque ahí hay un tema de estadística, de estudio, que dice que si yo subo de 50 a 60 kilómetros por hora, hay muchas más posibilidades que si atropella a una persona, esta tenga un resultado fatal. O sea, que muera en el momento del atropello. O sea, si yo voy a 50 kilómetros por hora, según obviamente la estadística y todos estos estudios, dicen que él tiene 50% de posibilidades de sobrevivir. ¿A 50 kilómetros por hora? A 50 kilómetros por hora. Un atropello. Claro. Perfecto. El resultado puede ser 50-50 en el fondo, mitad y mitad de posibilidades. Sí. Pero si aumenta a 60. Si aumenta a 60, ya sube mucho las posibilidades de que él fallezca en el atropello. ¿A cuánto? A 90 kilómetros. A 90 por ciento. O sea, una alta probabilidad de que la víctima, en el fondo de este triste hecho, fallezca producto del accidente. O sea, tiene 10% de posibilidades de sobrevivir. Sobrevivir. Guau, qué poco. ¿Y qué pasa al revés? Tenemos 50, que bajo estos 60, ¿cierto? Ya es 50. ¿Pero qué pasa en 30? En 30 ya es muy parecido al otro extremo. Al otro extremo, ya. Pero dice que tiene 10% de posibilidades de fallecer y 90% de posibilidades de sobrevivir. Por eso es que 30 es un número que no está al azar. O sea, que irónica o experimentalmente podríamos decir, si todos anduviéramos a 30, casi nos habrían víctimas fatales por atropellos. Tal cual. O sea, la velocidad es determinante en el resultado de un atropello. Por lo tanto, respetar las distintas velocidades va a evitar que nos veamos envueltos en estas situaciones, ¿cierto? Claro. Como conductores. Y vamos a aportar a la convivencia vial, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así que, perfecto. Vamos a preguntas sobre la velocidad. ¿Cómo me podrían preguntar esto en el examen teórico? Entonces, vamos a la primera. A ver qué nos dice el profe Anthony. La velocidad máxima permitida en zona urbana para vehículos livianos es, y aquí está la alternativa en orden, ABCD, ¿cierto? 30, 50, 40 y 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es la respuesta correcta? 50 kilómetros por hora, como lo estábamos hablando. Zona urbana es 50 kilómetros por hora en el vehículo en el cual nos movilizamos, el que sea. Perfecto. Motocicleta, vehículo. No hay que dudarlo. Son 50, ¿cierto? 50, ¿cierto? Eso es seguro, seguro. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, la velocidad más baja a la que se puede circular es, y aquí me detengo. O sea, la velocidad alta, ya lo hemos conversado, pero ¿qué ocurre con la velocidad baja? Es un mito, ¿cierto? Muchos hablan de, yo he escuchado. No, lo más bajo es 20, no debes andar a menos de 20. ¿Existe realmente eso? No, mire, lo que pasa es que en muchas municipalidades o direcciones del tránsito, los examinadores de repente tienen su... Sus criterios. Sus criterios. Y qué pasa que, obviamente, después los mismos instructores de las escuelas conocen el criterio del examinador de donde trabajan, entonces dicen, no sé, el examinador dice, ya, esta es una vía urbana, avenida, tú no puedes andar a menos de 30, por decirte algo. Porque si no, vas a interferir, obstaculizar que el tránsito sea fluido o el libre tránsito, ya, entonces ellos, muchas veces, ellos ponen un mínimo, te dicen, 40 es lo mínimo que pueden andar acá o si no, lo tomo como que estás... Eso es enfocado en lo práctico, en el examen práctico. Y qué pasa que el instructor lo toma y muchas veces le dice al alumno, no es que tienes que andar a mínimo esto, entonces la gente se queda con eso de que hay un mínimo de velocidad, pero la ley no establece un mínimo, así con un número. O sea que para responder esto, veamos la alternativa. ¿Cuál es la velocidad más baja a la que se puede circular? La alternativa A dice lo siguiente, la que no impida el desplazamiento normal y adecuado de los demás vehículos. Alternativa B, la que decida el conductor. Alternativa C, 20 kilómetros por hora. Alternativa D, 50 kilómetros por hora. O sea, la respuesta correcta, ¿cuál es? La primera. Perfecto. La que no impida el normal desplazamiento. Qué interesante lo que dices tú para el examen práctico, este tema de no obstruir, o no obstaculizar, así dice la pauta literalmente, porque si yo con mi vehículo en el examen práctico o con el vehículo a la autoescuela provoco una detención, se me detuvo el vehículo y estoy obstruyendo, va a ser considerada una falta grave. Pero si en ese mismo acto yo estoy generando riesgo, va a ser una falta reprobatoria, ¿cierto? Reprobatoria. Todo lo que sea generar riesgo es reprobatorio en el examen práctico y lo que es velocidad es reprobatorio también. Bien. O sea, si me paso de 50 en el examen práctico, me pueden reprobar. Y si paso de 30 en una zona, porque mayormente los exámenes prácticos se rinden en zonas residenciales, siempre es alrededor de la municipalidad, muchas veces en zonas residenciales. Siempre hay un colegio o algo, o sea, una zona residencial que te va a restringir la velocidad. ¿Un jardín infantil también aplica? También. Mira. O sea, qué interesante para tenerlo en cuenta. Hicimos una relación entre el examen práctico, el examen teórico, las faltas graves, faltas reprobatorias, pero también la realidad. Claro. Porque en general este tipo de acciones también me pueden llevar a un delito, a una falta gravísima. En el examen práctico todo lo que es velocidad es reprobatorio. Perfecto. En cambio, ya en infracciones, ya la gente que tiene licencia, las infracciones por velocidad igual se clasifican entre menos grave, grave y gravísima. Ya pasando los 20 kilómetros por hora, es gravísimo. Ya eso ya es una… Pasando los 20 kilómetros por hora del límite permitido, ¿no? Del límite permitido, claro. O sea, si el límite es 50, yo con 71 kilómetros por hora… Claro. ¿Pasa a ser una falta? Gravísima. Gravísima. Que esa ya tiene más… la inflación es más alta, tiene suspensión de licencia. ¿Y con cuánto es grave? Grave es de 10 hasta 19, por así decirlo. ¿De 10 a 19? Claro. Y ya de 5 a 10 ya es menos grave. Se clasifican así. De 5 a 10, de 10 a 20, por así decirlo, de 20 hacia arriba es gravísimo. Apliquémoslo. Apliquémoslo para poder entenderlo todo. ¿Por qué digo 5? Porque la ley tiene una… hay una tolerancia. Una tolerancia de 5 kilómetros por hora. Pero vamos al ejemplo, lo que tú dices. A ver si nos resulta. Zona urbana, 50 kilómetros por hora máximo. Un vehículo va a 56 kilómetros por hora. ¿Qué tipo de falta es? Es la primera, la menos grave. ¿Falta leve o menos grave? Menos grave, sí, claro. Perfecto. ¿Y eso implica una multa? Una multa. Esa es una multa menos grave. Creo que la menos grave está entre una UTM, creo que algo así. Porque igual las cambian. Es variable, no es así como exacto. Siguiente nivel. Otro vehículo, este iba a 56 kilómetros por hora, ¿cierto? Sí. Otro vehículo va a 61, o sea, excedió más de 10, ¿cierto? ¿Cuál sería la sanción para él? Esa ya sería grave ya. ¿Ya es grave? Ya, esa es una UTM y media creo que está… O sea, en la realidad, seamos sinceros, la mayoría de los conductores que ahora están en las calles estarían incurriendo en una falta grave porque son urbanas de 50, andan a mucho más de 61, ¿cierto? Claro. Y esa es una falta grave, pero aún esa todavía no tiene suspensión de licencia. Y luego, un vehículo va a 71 kilómetros por hora, o sea, excedió en más de 20. La velocidad es gravísima ya. Es gravísima. Claro. ¿Y qué significa eso? Esa viene con suspensión de licencia, cuesta 3 UTM, que ya es la UTM, está bastante cara, es bastante plata, y suspensión de licencia y mancha en el lado de la vida del conductor. ¡Guau! Y ahora apareció algo nuevo. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasa con esto? Porque ya existía 5, 10, 20 kilómetros por hora, pero hay personas que aún cuando en una autopista se puede ir a 120 van a más de 180, o en una zona de 50, un vehículo que vaya a 115. ¿Qué significa sobrepasar tanto la velocidad y de qué se trata esta ley? Claro, es la ley 21.495, que es la ley que castiga las carreras clandestinas. De esto se basa esta ley que salió en el 2022 por un problema de una niña que falleció y se hizo esta fuerza para sacar esta ley. Esta ley, aparte de todo que pena el tema de la organización de carreras clandestinas también puso un límite en la velocidad. Por ejemplo, ya dice, si usted pasó la velocidad por más de 60 kilómetros por hora, ya no es una infracción gravísima, ya ahora es un delito. O sea, esos tres niveles que dimos tienen un cuarto nivel que es pasar a delito. Claro, ya es un delito, ya esto ya viene con pena de presidio en su grado mayor, multas de hasta 10 UTM, suspensión de licencia por mínimo tres meses, creo, tres meses. Después ya la segunda vez son como dos años o cinco años, creo, y a la tercera vez creo que te la pueden cancelar la licencia. ¿Y cómo se llama ese exceso de velocidad? Eso es velocidad temeraria ya. Temeraria. ¿Y cuál es el rango, el intervalo? De 60 hacia arriba. O sea, exceder en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida. Claro, que no es, mucha gente piensa, no, exceder en 60 kilómetros por hora es una locura, pero se da, se da mucho. Vamos a los ejemplos, o sea, pensemos en la más baja. 30 kilómetros por hora, zona escolar, ¿cierto? Alguien pasa por ahí a 90, excedió en 60, ¿cierto? Tal cual. Y no es tanto. No es tanto, o sea, en zona urbana muchas veces hay gente que pasa a los 100 y se acerca, puede acercar a los 110 y uno, cosa de ver cómo pasan por al lado de uno muchas veces. Y luego lo mismo para 50, exceder en 60 sería ir a 110, 111, ¿cierto? Tal cual. Y claro, suena un poco más difícil de entender a los 120, ¿cierto? Ir a 180, 180 y tantos kilómetros por hora. Será también, o sea, por las autopistas, no sé, por la Panamericana, la ruta 5 norte, 5 sur, vehículos que dan esa velocidad fácilmente. Costanera, ¿cierto? Sí. Acceso sur, hay muchas autopistas. Bueno, no tan solo en la zona central, también hay caminos donde se pasa muy rápido y hay zonas de mucha accidentabilidad. Es que en zona rural hay menos accidentes, pero son más mortales, lo que hemos hablado muchas veces. Hemos conversado, tiene razón. Claro, en zona urbana hay muchos más accidentes, más siniestros que en la zona rural. Porque hay más interacciones, ¿cierto? Hay más vehículos y más interacciones. Pero la mortalidad de esos accidentes baja, no es alta. En cambio, en la zona rural, mayormente son accidentes fatales. Y tiene relación, una, con la cantidad de vehículos. Con la velocidad. Y el atochamiento, la velocidad a la que se puede llegar, porque estamos hablando del exceso de velocidad en autopistas. Pero si en este momento vamos a autopistas que estén en la zona central de distintas regiones, lo más probable es que no se pueda andar ni siquiera tan rápido. Claro. Porque ahora pica. Pero en la zona urbana, cuando está más despejado, tal vez hay espacio como para alcanzar mayor velocidad. Mira, mira que loco. Vamos a ir al siguiente tema. El siguiente tema es alcohol. Que también es una pregunta de doble puntaje, pero vamos a saludar a alguien muy, muy especial. A nuestros amigos de Jack Autos. ¿Por qué? Porque cumplen 60 años y tienen una sorpresa, pero fantástica. Realmente maravillosa para ustedes. Fíjense, les voy a contar. Atención, llegó el momento de celebrar 60 años en Jack. Y ganar increíbles premios. Como durante mayo, Jack estará celebrando su aniversario con premios para todos los que compren un auto. Y fíjense bien en qué consiste. Absolutamente todas las compras tienen premios. Y lo mejor es que entran automáticamente en el gran sorteo de un auto 100% eléctrico. Es un E o I J S 1 espectacular. O sea, estamos hablando de un vehículo maravilloso. Ya es una calidad comprobada. Lo hemos comentado nosotros acá. Yo algunas le decía al profe Anthony, cuando yo vi los vehículos Jack, recordé que antes a Chile habían llegado los camiones Jack. Y cuando uno dice, oye, una marca que se usa para el trabajo, es una marca resistente. O sea, es de buena calidad. Y Jack ya no tan solo está en ese nivel, sino que Jack ya está innovando. Está llevando el liderazgo, entre otras muchas marcas, ¿cierto? En Chile, destacando con lo que va a ser ahora nuevamente, que es tener estos vehículos 100% eléctricos. Así que quedan todos invitados a ingresar a su perfil de Instagram, que es arroba tag Jack Chile. Así que no lo olviden, para conocer más detalles, no te quedes fuera de esta celebración, recuerda seguir a Jack Autos. Así que un fuerte aplauso para nuestros amigos de Jack Autos, ¿cierto? Vamos ahora entonces a el tema del alcohol. ¿Qué es lo que ocurre con el tema del alcohol? Pero pensando, más que analizar a fondo cada uno de los detalles, en la rendición del examen teórico de conducción. Cuando uno, en realidad, no sabe de estas cosas, se prepara leyendo el libro Nuevo Conductor, se enfrenta a grandes dificultades. O sea, por un lado estoy aprendiendo a manejar. Me enseñan los instructores. Perfecto. Voy a aprender eso, que es algo práctico, ¿cierto? Pero me encuentro con una cantidad de cosas rarísimas, como entender si alguien está en estado de ebriedad, o si es bajo la influencia del alcohol, 0, 31, coma algo, no sé cuánto, concentración en la sangre. Eso es enredadísimo, para alguien que nunca lo ha escuchado. ¿Cómo le damos sentido? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuándo aplica la ley Emilia? ¿Cuándo aplica la ley de tolerancia cero? ¿De qué se trata todo esto? Y vamos a verlo entonces en orden, profe. Ayúdenos a avanzar en entender el tema del alcohol dentro del examen teórico de conducción. Vamos a lo primero. Cuéntenos qué es la ley tolerancia cero, esta famosa ley. ¿De qué se trata? La ley tolerancia cero es una ley que endureció las penas por conducir bajo la influencia del alcohol y el estado de ebriedad. Perfecto. Porque antiguamente, no sé, no había mucho... No estaba muy normado esto. La gente manejaba con alcohol y no pasaba nada. Como el típico dicho que se decía antes, me acuerdo de mi abuelo, que decía, no, no te sale ni por curado. Era por eso, porque la gente, mucha gente tomaba, salía, andaba de repente tremenda embarrada y no pasaba nada, porque al final iba conduciendo, lo tomaban como que no era su intención, prácticamente. ¿Y eso cambió? Sí, cambió. Bueno, todos sabemos que la ley de tránsito viene desde los años 80. Antes de los años 80 no había ley de tránsito. Habían normativas, pero no en sí misma la ley de tránsito. Y después de que salió la ley de tránsito, han aparecido muchas leyes modificatorias y complementarias, ¿cierto? La ley no chat, las más actuales. La ley de polarizados, la ley de cero patentes, cero días, ¿cierto? Y dentro de ellas, una de las que lidera esta secuencia de leyes que endurecen un poco la ley de tránsito es comenzar con la ley de tolerancia cero. Claro. ¿Qué establece la ley de tolerancia cero? La ley de tolerancia cero establece los límites de entreir en estado, de entreir sobrio, bajo la influencia del alcohol, y en estado de ebriedad. Perfecto. Y eso significa que establece estados etílicos. Tal cual. ¿Cuáles son los niveles de estos estados etílicos si son medidos? Por ejemplo, desde 0,3 hasta 0,79 gramos de alcohol por litro de sangre. Esa es la medida, ¿cierto? Es bajo la influencia del alcohol. Ese es el primer nivel. Tú estás bajo la influencia del alcohol. Sí, ese es el primer nivel. 0,31 o 0,79. Claro, desde 0,30. O sea, desde 0,3 hacia arriba. Y eso no tenemos una medida exacta, ¿cierto? Porque la gente se pregunta siempre cuando se habla de este tema. Y eso yo lo marco con media cerveza, con una cerveza. O sea, todos están pensando cuánto tengo que tomar para no marcar. Claro. Pero ¿eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Podríamos llegar a esa medida? No, eso varía de una persona u otra. Varía por el peso, por la edad. Muchas cosas. Hay muchas variables ahí. O sea, yo me puedo tomar, a lo mejor tú te puedes tomar un combinado, yo me puedo tomar un combinado y no me voy a marcar nunca lo mismo. Ya, perfecto. Eso es muy normal. Eso es relativo. Es muy relativo. Perfecto, para que todos lo sepan ya. Claro. Ya es relativo, ¿no? No existe esta medida. No, mira, tómate 1x, no sé, cerveza, un café, tal cosa, y se te pasa. No, no existe. O sea, esto es concentración de alcohol en la sangre. En la sangre. ¿Ya? Entonces el primer nivel es 0,31, 0,79 bajo la influencia del alcohol. Segundo nivel. ¿Cuál es el segundo nivel? Segundo nivel ya es de 0,8 hacia adelante y ya sería estado de ebriedad. Y ese se llama estado de ebriedad. O sea, es el más grave. Es el más grave, claro. Y eso determina algo. Si una persona está bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad y comete un delito, por ejemplo, choca con resultado, no sé, fatal o de lesiones gravísimas. Creo que en estado de ebriedad ya riega presidio. Porque aplica la siguiente ley que va conectada con esta. No la reemplaza, sino que la complementa. Claro, la refuerza. La refuerza. Y bueno, tiene algo muy triste. O sea, tiene algo muy triste a partir del origen de la ley Emilia, que siempre lo hemos contado, ¿cierto? El fallecimiento de esta niña y la fuerza de sus padres para haber impulsado la ley y la fundación. Y la misma fundación Emilia hace mucho tiempo está luchando para que también se tome en consideración las mismas sanciones de la ley Emilia para aquellos que provocan este tipo de accidentes o siniestros, ¿cierto? En el estado bajo la influencia del alcohol. Porque solamente aplica a estado de ebriedad. ¿Y qué consiste la ley Emilia? ¿Qué es lo que estableció la ley Emilia? La ley Emilia ya estableció, como decíamos, esto, ya que se pague con cárcel efectiva. Porque antes no era así. No, no era así. O sea, una persona chocaba, provocaba la muerte de otro. Iba, como se dice en Chile, con alcohol, ¿cierto? Bueno, se dice con copeta, así se dice. Y no iba a la cárcel. No. No puedo creerlo. O sea, de verdad, siempre fue así. Claro, esto fueron aumentando las penas. Lo que se refiere al manejo en estado de ebriedad, como tú decías. A esa parte enfocan en estado de ebriedad. Y obviamente ya, ¿cómo endurecen las penas? Ya cuando dicen, causamos lesiones graves, causa de muerte, todo eso va... ¿Cómo te puedo decir? Como que ya lo clasifica. Claro, porque, de hecho, lo que estuvo inspirado en la ley de Emilia, ese siniestro, fue así. Claro. Iba en estado de ebriedad el conductor, ¿cierto? Provocó el siniestro, resultado de muerte, se escapó del lugar y no permitió que le hicieran las mediciones, ¿cierto? Claro. Negarse a la alcoholemia. También eso lo... Negarse a la alcohótesis, ¿cierto? También lo... Es considerado delito ahora. Lo considera delito en esa parte de la ley de Emilia. Perfecto. Y provocar la muerte es cárcel directa. O sea, cárcel y cárcel de un año, mientras se realiza la investigación. O sea, generar lesiones graves, gravísimas o la muerte. Todo se puede pagar con cárcel. Lesiones graves, gravísimas o la muerte. Claro. Eso es como aplica la ley Emilia. Sí. ¿Cierto? Veamos una aplicación de preguntas respecto al alcohol. Ya, pensemos en algunas preguntas. Si yo me encontrara en el examen teórico de conducción con una pregunta que diga. Una persona que está bajo la influencia del alcohol, tiene una concentración en la sangre de... Y ahí vienen las cifras, ¿cierto? ¿Cierto? Alternativa A, de 0 a 0.31, que es un intervalo. Alternativa B, de 0.31 a 0.79. Alternativa C, de 0.8 hacia arriba. Y alternativa D, desde 0.9 hacia arriba. ¿Cuál sería la correcta? Estamos hablando de bajo la influencia del alcohol, ¿cierto? Bajo la influencia del alcohol, sí. Esa es la pregunta. Sí, entonces tienen que ser desde 0.31 hasta 0.79. Perfecto. Esa sería la claridad absoluta para decir bajo la influencia del alcohol. Bajo la influencia del alcohol. ¿Cierto? Otra pregunta. ¿Bajas dosis de alcohol en la sangre podrían provocar efectos en la conducción? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿De inmediato? Sí. O sea, bajas dosis. Estamos hablando de esta medida que la gente da. ¿Pero qué pasa si me tomo solamente una cerveza, si me tomo media? Si alguien se toma medio vaso de cerveza, independiente de su estatura, género, etc. ¿Ya? Se toma solamente medio vaso de cerveza. ¿Ya debería eso provocar efectos en la conducción? Sí, quizás van a ser efectos muy variables, como hablamos hace un rato, va a variar mucho, pero sí puede provocar algún efecto negativo en nuestro reflejo, en nuestra capacidad de reacción, en todo eso. O, por ejemplo, tener menor capacidad de reacción, reaccionar más lento, ¿cierto? Demorarse más al momento final. Claro, que nuestra capacidad de reacción sea mayor, que aumente nuestra capacidad de reacción. Ahí es donde hay una trampa, ¿cierto? En la reacción de las preguntas. Porque hay una pregunta que habla sobre aumentar el tiempo de reacción. Y uno asocia aumento a algo positivo. Claro, tal cual. O sea, de inmediato, si alguien te dice, ¿por qué estás tan feliz? Por un aumento. Claro. Aumento de sueldo, etc. Esas son las películas capciosas que nos juegan en contra, porque con la falta de comprensión lectora, a veces que tenemos muchos, a mí me ha pasado. O lo difícil. O lo difícil también. En cómo están planteadas las preguntas también. Es que son muy capciosas, entonces nos ponemos nerviosos, nos leemos bien, nos analizamos bien la pregunta, y nos pasa que nos equivocamos de repente en una pregunta que quizás sí sabíamos la respuesta. ¿Y qué sería eso? ¿Sería algo positivo o negativo? Decir que aumenta mi tiempo de reacción. Es negativo. Es negativo, ¿por qué? Sí, porque va a aumentar mi tiempo, va a aumentar lo que yo me voy a demorar en reaccionar. Perfecto. Perfecto. Y ese tiempo está establecido, está en el libro Nuevo Conductor, ¿cierto? ¿Cuánto me debería demorar en sacar el pie del acelerador? Bueno, en mirar un problema, pensar y sacar el pie del acelerador, que es reaccionar, ¿cierto? Para poder frenar, ¿cuánto se demora un conductor en promedio? Un segundo. Un segundo, claro. Dice la estadística, uno puede demorarse menos, obviamente. Claro, de hecho en el test de reacción simple se espera que sea menos. Claro. Esto es 0.43, es mucho menos de un segundo. Entonces, ¿aumentar ese tiempo es negativo? Sí, obvio. Porque si yo aumento ese tiempo, voy a dar un ejemplo. Hay una pregunta que es, si usted va circulando en óptimas condiciones de la calzada, con neumáticos en óptimas condiciones, con su vehículo en óptimas condiciones, con frenos en óptimas condiciones. Y la pregunta dice, ¿cuántos metros recorre su vehículo si usted va a una velocidad de 70 kilómetros por hora? No habla de distancia de reacción ni distancia de frenado, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular eso? ¿Cuántos metros? Con esa, con la misma capacidad de reacción. Con la misma fórmula. Claro. Multiplicar por tres. Sí. Sí, porque reacciona en un segundo. Entonces diría 7 por 3, 21. Claro. Y ahí estaríamos hablando de que a 70 kilómetros por hora el vehículo recorre 21 metros por cada segundo. Sí. Entonces, si yo estoy bajo la influencia o del alcohol, o tal vez bajo la influencia de alguna droga, pongamos un ejemplo ya, el ejemplo de la marihuana, que en el mismo libro aparece, que no provoca tantos problemas como otras drogas. Claro. Que incluso relaja, pero relaja tanto que podría aumentar el tiempo de reacción. Alguien podría tener reacciones más lentas o estar aletargado. Entonces, ¿qué pasa si una persona, o el ejemplo que yo daba, voy bajo esta influencia de esta sustancia, ¿cierto? Y en vez de demorarme un segundo, me demoro dos. O sea, mi distancia de reacción a los 70 ya no es 21, sino que es 42 metros. 42. Desde el punto de vista del conductor, un segundo es muy poco, ¿cierto? Pero el punto de vista de un peatón, que estaba a 30 metros del vehículo, puede significar... O sea, un par de metros puede marcar la diferencia. Entre la vida y la muerte, ¿cierto? Tal cual. Mira, mira qué detalle más importante. Así que, no, me parece perfecto. Vamos a pasar al tercer tema, ¿ya? Pero antes de pasar al tercer tema, queremos saludar a alguien también. A alguien que nos acompaña, otro de los amigos de PracticaTest, que es Autoplanet. Si tú ya tienes un vehículo, si estás sacando tu licencia, siempre vas a ser amigo, amiga de Autoplanet. Porque Autoplanet tiene todo lo que tú necesitas para tu vehículo. Fíjense bien. Sí, usted intenta, se integra un nuevo auspiciador a la familia de PracticaTest. Saludamos a nuestros amigos de Autoplanet, ¿cierto? Todo lo que necesitas para tu auto se encuentra en 65 tiendas a lo largo de todo Chile. Y en autoplanet.cl, que te puede hacer envíos a todo el país. Además, comentarles que desde el 3 al 5 de junio estarán con Cyber. Así que las mejores ofertas, concursos y más, atentos a sus redes sociales. También, buscamos, búscanos a nosotros, PracticaTest.cl, en los beneficios. Si tú compras con factura o con boleta, pero ya eres cliente de Autoplanet, has iniciado sesión en el sitio web, o cuando vas a la tienda, das el root de tu empresa, significa que tienes acceso a todos los beneficios que tiene Autoplanet para sus clientes. Y entre ellos está PracticaTest.cl. O sea, puedes comprar los planes de PracticaTest con un porcentaje de descuento. Búscanos ahí en los beneficios y verás que hay un código especial para los clientes de Autoplanet. Así que obtén este descuento y estudia la plataforma online número 1 en Chile con nuestros amigos de Autoplanet. Así que, dicho eso, profe Anthony, vamos ahora a hablar sobre el cinturón de seguridad. Ya sabemos que el cinturón es obligatorio en el examen práctico. Si no me pongo el cinturón o no se lo pido al examinador, repruebo el examen. Falta reprobatoria de inmediato, ¿cierto? Pero, ¿cómo se realizan las preguntas en el examen teórico respecto al cinturón de seguridad? Para poder hacer eso, vamos a hacer un juego. Voy a dar alguna afirmación y tú me dices si es verdadera o es falsa. Tanto el cinturón de seguridad como cinturón de seguridad para niños y adultos. Fíjense bien. Veamos la primera. El conductor será responsable si no se utilizan este cinturón de seguridad, ¿cierto? Están exentos de su uso los taxis en cualquiera de sus modalidades. Esto es verdadero o falso. Es falso. Es falso. O sea, los taxis... No, dice que los taxis están exentos de su uso. Y que el conductor es responsable. Mira, fíjate. Claro, la pregunta a lo mejor no la entendí bien. El conductor será responsable si no se utilizan los cinturones de seguridad en todo el auto, ¿cierto? Están exentos de su uso los taxis en cualquiera de sus modalidades. Es extraña, ¿cierto? Extraña la pregunta porque, claro, la diferencia ahí... ¿Dónde radica? En que en vehículos particulares, el conductor es el responsable de que los ocupantes ocupen el cinturón de seguridad, que lo utilicen. Ya sea el cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil si va a un menor de nueve años. Perfecto. En cambio, en taxis, en todas sus modalidades... Estamos hablando de colectivos, taxis, etc. Eso ya, la única responsabilidad que tiene el conductor es que estén operativos. Esa es su responsabilidad. Que funcione el cinturón de seguridad, que enganche. Y tener ahí la leyenda que dice el uso de cinturón de seguridad es obligatorio. Junto con la guisa de no fumar y todo el tema. Y en ese caso, profe, la responsabilidad es del... Del pasajero. Del pasajero. Del pasajero. Del pasajero. Del pasajero. El pasajero tiene su responsabilidad. Entonces, pongámonos en la siguiente situación. Carabineros de Chile fiscaliza un taxi en pleno trayecto, ¿cierto? Y va con pasajeros. Se da cuenta de que el dueño del taxi, el piloto, el conductor, va con su cinturón puesto. El taxi tiene todas estas indicaciones que tú nos dices. Pero va una persona sin cinturón. Le puede girar una multa al pasajero. Mira, qué interesante saber eso. Mucha gente que no tiene licencia de conducir cree que está exento de toda multa respecto a la ley de tránsito. Es como si no fuera parte del tránsito, ¿cierto? Pero todas las personas que salen de su casa y utilizan las vías, ya sea, que andan en la vereda, en la ciclovía o literalmente en las avenidas, en las calles, en la calzada, ¿cierto? Ya es un usuario de las vías. Por eso hablamos de todos los usuarios de las vías. Claro. Solamente se excluyen. Se rigen por la ley de tránsito. Exacto. Y todos se rigen por la ley de tránsito. Claro. Entonces me pueden multar aunque yo no tenga auto, aunque no tenga licencia. Por cruzar de manera indebida, por ejemplo, o por no usar el cinturón de seguridad. En el taxi. Ley de tránsito. Nos dice ley de autos o ley de conductores. O ley de conductores. Ley de tránsito. ¿Y qué hace el...? Yo transito como peatón. Transito como ciclista. Transito en un animal. Utilizo las vías. Utilizo, claro. ¿En un vehículo de tracción animal? De tracción animal. En toda su forma. Mira, mira qué interesante. Vamos a la siguiente. Vamos. El incumplimiento de las medidas de seguridad en niños es sancionada como una falta gravísima y la multa es de 1,5 a 3 UTM y la suspensión de la licencia de conducir de 5 a 45 días. O sea, si lleva un niño menor de 12 o 13 años en el asiento delantero, 12 o 13. Dice 12 años inclusive. O sea, 12 hasta 11 meses. Y 31 días. 30 días del mes. Tal cual. Entonces, si llevo a un chico de 11 años sentado adelante en el vehículo, ¿cierto? En el asiento del copiloto sería una falta. Sería una infracción. Sería una infracción. Gravísima. O sea, esto es correcto. Esto es verdadero, ¿cierto? Y vamos a la siguiente. Un niño, aquí está, con 13 años cumplidos. Ya. Puede ir sentado en el asiento del copiloto con el cinturón de seguridad puesto. ¿Es cierto o es verdadero? Sí, pues, como decíamos, 12 años inclusive. O sea, hasta que cumple 13 años no puede ir. O sea, ya de 13 años cumplido puede ir adelante. ¿Hay alguna excepción a eso? Los vehículos pick-up, por ejemplo, los de una cabina tienen esa excepción, que puede ir un niño sentado adelante. Los de una sola cabina. Claro. Hay muchas camionetas de trabajo. Claro. Hay gente que tiene estos vehículos para su trabajo, su propio emprendimiento. Y ahí hay una excepción ahí con esos vehículos. Puede ir un niño menor de la edad, pero debe ir con cinturón, sí o sí. Sí, sí. Siempre tiene que usar cinturón. Y si es un chico aún más pequeño y debe ir en el sistema de retención infantil, ¿debería instalarlo adelante? Sí. Bueno, ahí yo una vez estuve buscando acto. Hay un vacío. Habla de que el niño puede ir adelante, pero no habla mucho del sistema de retención infantil. Y provoca... En esa... Yo leí esa parte de esa excepción, pero no habla mucho del sistema de retención infantil ahí. Y provoca un problema, porque hay muchos vehículos, ya, esto está en la normativa de otros países, que exigen a los vehículos tener, a los fabricantes, ¿cierto? Un acceso, un dispositivo, un botón, literalmente, donde el conductor pueda activar o desactivar el airbag delantero, ¿cierto? Porque si uno lleva un sistema de retención infantil, la silla de bebé, adelante, como copiloto, que se ve en las calles, ya, aunque no sea correcto en Chile, pero en otros países no está prohibido. Entonces, hay mamás que no tienen otra opción y dejan al bebé ahí, con esta sillita, el huevito, nido, como lo llaman, ya, a contramarche, todo, lo afirman a veces con el mismo cinturón, pero en el caso de un siniestro de un accidente, que sea a alta velocidad o con un impacto muy fuerte, se puede activar el airbag. Y el airbag puede provocar un daño al infante. Tal cual, que las normas, por ejemplo, los vehículos europeos, los franceses, los italianos, tienen eso, con la misma llave, los franceses, con la misma llave uno desconecta el airbag del acompañante. Ya los vehículos asiáticos no tienen tanta, tienen ese origen por otras normas. Perfecto. Y eso también depende de esas normas de fabricantes y también las normas propias. Las normas propias, claro. Aquí, en realidad, no tenemos muchos estándares de seguridad, la verdad. Mira. Acá, hasta hace poco, entraban vehículos que no tenían muy pocos sistemas activos, por ejemplo. ¿De seguridad activa? De seguridad activa. Había muy pocos. O sea, no entraban, hasta hace poco entraban vehículos sin ABS. O sea, no tenían un airbag. Por ejemplo, tenían solamente el airbag del conductor. O sea, se veía mucho eso acá que entraba de todo tipo de vehículos. O sea, el típico que acá, que inventamos acá el full sin aire. Que entraban vehículos que nosotros decíamos... La categoría full sin aire. Claro, que no existe. Eso es algo inventado acá en Chile, porque un vehículo que no puede ser full si no tiene aire. Entonces... Claro, y para el que está escuchando, que está preparando el examen, no sabe todavía mucho estos detalles de los autos. Full sin aire nos referimos a la versión full de algún modelo de vehículo que no tenga aire acondicionado. Es una rareza, ¿cierto? Sí, acá nomás se veía eso. Que mandaban vehículos prácticamente... Un vehículo muy caro, muy equipado, pero no tenía aire acondicionado. Entonces... Era extraño. Y el tema del sistema de seguridad pasiva y activa también. O sea, no era muy equipado. Ahora se está poniendo un poquito más... Pero mira, es muy importante aprender de todo ello si es que primera vez vas a comprar un vehículo. O como nosotros ya has tenido más de uno y te gustan los vehículos ya. Y tienes experiencia al respecto porque apareció una solución maravillosa que se llama DILI. Fíjense bien. D-I-L-I-Y. ¿Qué es DILI? ¿Cómo funciona? ¿Por qué elegir DILI? Todos los trámites de compra-venta de vehículos en un único lugar. Trámites de compra-venta 100% digital. Sin salir de la casa y sin intermediarios. Fácil y seguro. Tu dinero es custodiado. Hasta la entrega exitosa de tu auto o servicio. Asesoría personalizada. Te acompañamos durante todo el proceso, vía telefónica o WhatsApp. Fíjense bien. Realiza 30 minutos los trámites sin DILI. Te tomarán días. Esos mismos trámites. Te ofrecemos múltiples medios de pago y opciones de financiamiento. Así que saludamos a estos nuevos amigos de Práctica Test a DILI. Buena solución. Buena solución, ¿cierto? Sí, porque es un problema en estos tiempos publicar un vehículo en algún portal, después tratar de venderlo, confiar, mostrar el vehículo y te lo compran o no. Realmente puede ser muy complicado, ¿cierto? Vamos a las preguntas de cinturón de seguridad. Sí. ¿Por qué el cinturón de seguridad, o sea, para que el cinturón de seguridad sea eficaz, debe pasar sobre el hombro? Segundo, ¿estar bien anclado o colocarse sobre el abdomen? ¿Cuál es la correcta, profe? Sobre el hombro no debería pasar, debería pasar sobre la clavícula. O sea, entre el hombro y el cuello. Claro, por aquí debería pasar el cinturón. ¿Ya? No debería pasar sobre el abdomen, tampoco debería pasar sobre aquí, como entre el abdomen y la pelvis. Perfecto. Ya, entonces tampoco la última, sí estar bien anclado. Esa es la alternativa correcta. No es una pregunta tan difícil, pero vamos poniendo los ejemplos para poder saber cómo me pueden preguntar esto en el examen. Siguiente pregunta, y la última, ¿ya? Vamos ahora. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el cinturón de seguridad es incorrecta? Ya, aquí me detengo y les digo a todos por qué el examen en algunos aspectos es tan difícil. Fíjense, una afirmación incorrecta. O sea, ya me estaba complicando. ¿Cuál la afirmación de las que yo voy a decir es incorrecta? Un cinturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado. Segunda, el cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado en un accidente. O sea, es seguridad pasiva. Y tercera, no es seguro que un adulto lleve a un niño pequeño incluyéndolo en su propio cinturón de seguridad. Y la última, para quienes viajan en el asiento trasero, el cinturón de seguridad no brinda mayor seguridad. ¿Cuál es la incorrecta, profe? Ya, mira, la primera que dice que un cinturón de seguridad bien tensado brinda mayor seguridad que uno menos tensado. Esa es verdadera, obviamente. Un cinturón menos tensado, al recibir el impacto primero que va a hacer, se va a tensar el cinturón. Entonces yo voy a avanzar más, quizá unos cuantos centímetros más. Y eso puede marcar la diferencia. Ya, perfecto. Ya, entonces esa es verdadera. Esa es correcta. ¿El cinturón de seguridad disminuye las posibilidades de resultar lesionado en un accidente? También está comprobado que el cinturón de seguridad sí disminuye esto. Entonces también es verdadera. Dice también la letra C. ¿No es seguro que un adulto lleve a un niño pequeño incluyéndolo en su cinturón de seguridad? Claramente no lo es. Claramente no es seguro. Por algo los niños deben ir en los sistemas de retención infantil, etcétera, etcétera. Claro. Y lo otro, la D dice, para quienes viajan en el asiento trasero, el cinturón de seguridad no brinda mayor seguridad. Esa es falsa. Esa es la respuesta adecuada. ¿Cierto? Claro. ¿Cuál es la incorrecta? La letra D. La letra D. Para quienes viajan, o sea, viajar en el asiento trasero, también tenemos que usar el cinturón de seguridad. También es necesario. También nos puede brindar seguridad. Oye, algunos de los estudios más importantes y relevantes que todavía en Chile se utilizan, la autoridad al respecto de nuestros temas, son de 2022. Y ahí se comprobó que quienes menos utilizaban el cinturón de seguridad eran las personas que iban en el asiento trasero. O sea, lo que dice esta pregunta no es algo loco, ¿cierto? No. Es realmente una creencia instalada en las personas. Ahora, el conductor en Chile empezó a utilizar el cinturón, un poco a la fuerza, ya. Siempre me acuerdo de este tema de que se imprimieron poleras en Chile con el cinturón pintado para que no detuvieran a las personas en la carretera. Pero ya es una cosa que ha sido concientizado, tal vez, por la escuela de conductores. Cuando va a dar el examen, porque el que va a la escuela, se pone el cinturón y se lo pide el examinador. El que no va a la escuela podría no saber eso, ¿cierto? O sea, claro, yo recuerdo cuando yo era chico, iba con mi abuelo, que mi abuelo tenía autos. Siempre tuvo autos. Yo, bueno, estoy hablando del año 88, 90, por ahí. Y no usaban el cinturón, o sea, lo pasaban por aquí, o lo tenían ahí por si los paraban a los canabineros. Porque esto se normó cuando salió la ley 18.000, la ley del tránsito, la 18.290. Ahí se normó recién esto, recién hubo algo que decía que el cinturón era obligatorio. Antes de eso, y eso fue como en el 85 que salió esta ley. Recién, exactamente. Antes de eso no había nada que dijera que tú tenías que usar el cinturón. Los autos, si no tenían cinturón, no importa. O sea, y todos tenían cinturones. O sea, se podrían haber evitado muchísimas muertes. Mayormente tenían cinturones adelante, no sé, tú eres como de mi edad. O sea, atrás no había, era imposible que hubiera cinturones atrás. No había polla cabeza atrás, no había nada. O sea, con suerte los dos cinturones delanteros. O sea, hemos logrado algo que es que los conductores utilicen el cinturón. ¿Dónde estamos un poquito más flojos? En el copiloto. Qué responsabilidad el conductor, ¿cierto? En los vehículos particulares. Pero en el asiento de atrás está todo mal. Y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, ocurren siniestros y fallece el que va atrás. Aunque uno no lo crea, ¿cierto? Hasta salen eyectados. O sea, hay que tener mucho ojo y cuidado ahí. Así es que, por hoy, damos despedida a Profe Anthony. Muchas gracias por todos tus conocimientos, Profe. De nada. Por la experiencia. Gracias por la invitación. A los amigos que nos acompañan, a Jack Autos, Autoplanet y Dilly. También un fuerte aplauso a ellos. Y les recomendamos a todos que visiten sus redes sociales. Y les contamos que vamos a realizar otro podcast un poquito más acelerado, con hartas preguntas. Y va a incluir al Profe Mati. Vamos a estar nosotros dos con Anthony y también Mati. Así que es todo por este podcast. Nos vemos pronto. Nos conectamos. Nos escuchamos. En práctica text. Que muy bien. Chao, chao.